Seguimos por Jallalía, la ciudad que progresa antes era Agua, Fama y Factoría, pero ha ido en avance. Yo pienso que las Factorías se han ido eliminando poquito a poquito. Sí, se han hecho más lugares comerciales y residenciales, pero los comerciales han sido de banco y los Windis y esas cosas, no así como las Factorías. Ah, venía. ¿Sigo revisando? Por dentro, ¿qué era mi amor? No puedo ver los números. No sé cuánto es. Como 16, 18, 19. 16, 17 cayó ahora. Voy a doblar aquí a ver por dónde salgo. Eso con las matas así, de poquito de lejos, sí se ve muy intenso. Jallalía tiene muchos lugares bonitos. Miren estos, parecen pinitos. Miren estas casas de acá. Miren estos con los coquitos amarillos. A ver, vamos a empezar a echar ya. Si falta. que la de coco amarillosa paren más rápido, más chiquita yo no me acuerdo de este barrio ni yo es que hay muchos lugares que nunca hemos ido bien escrito aguaguita estamos en la 4 esta es la famosa 57 si hasta aquí no 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 no